Y bueno, también pudimos platicar con algunas personas que detuvieron su paso para tratar de auxiliar a aquellos que se han visto involucrados en este percance, inclusive, pues rescataron del interior del autobús. Esto fue lo que nos platicaron. Me llamo Silvino Cirilo. Amigos, ¿venían de dónde venían? Veníamos a este lado, pero veníamos hasta atrás. ¿Venían de qué municipio, de qué poblado? Yo vengo de Estado de Puebla. ¿Venían de qué autobús? Pues venía acceso de velocidad. ¿Qué pasó de repente, amigo? Pues nomás escuchamos como un tronido, pero yo no sé que se iba a voltear. Ya después, cuando nos dimos cuenta, ya estamos hasta allá. Y yo, gracias a Dios, todavía salimos atrás de la puerta, de la, de la, ¿ves que atrás de la capuela? Ahí rompimos un vidrio y ahí salimos. Amigo, ¿viste perfectas muertes? No, no vi nada. Ve que nosotros a puras penas, este, salimos yo con mi hijo. Ahí está mi hijo y, este... ¿Iban así a la Ciudad de México? Sí, vamos para allá. Por fortuna está bien, señor. Sí, este... Pues, yo pensé que me pasó mayores lecciones, pero gracias a Dios, no. Nomás me fui a pegar de acá, de que en el vidrio, y acá mi cadera, todo. Como que, yo pienso que del golpe, no sé cómo, pero el chiste de que, gracias a Dios, salí. Sí, salimos muchos de allá atrás. Sí. Muchas gracias. Sí, y yo eso es lo que estoy viendo ahorita, ya nos... Salimos hasta allá, atrás. Ya dimos la vuelta, ya venimos acá, y ahorita estoy viendo que ya está muy destrozado el camión. Sí. Hay otros vehículos afectados, ¿verdad? También se impactó contra otros. Creo que... No, no me di cuenta. Lo que estoy viendo ahorita apenas, el camión está muy destrozado. Muchas gracias, señor. Sí. Gracias a Dios, no nos pasó tan mayores. No, todavía no. Ahorita ya llegaron más ambulancias para que... Gracias, señor. Y, pues, bueno, en estos momentos, continúa labrando el personal de emergencia. Desafortunadamente, no es alentador el número de víctimas. Es, por lo menos en la carpeta asfáltica, tenemos dos personas que lamentablemente se encuentran sin vida. Las alcanzamos a observar. Personas, por lo menos 15, que están siendo atendidas. Y a descartar otras dos personas que se encuentran aparentemente prensadas al interior de este autobús que se dirigía hacia la Ciudad de México. El cerro de vuelo es constante. Y la atención prehospitalaria también, con la intención de trasladar a aquellas personas afectadas hacia diversos hospitales. Ser pacientes para quienes ya se ven involucrados en esta situación de la Autopista México-Puebla. O utilizarla libre como vía alterna y así evitar esta serie de complicaciones que podrían extenderse ante la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y realizar las indagatorias pertinentes por esta situación que acaba de suceder aquí en la Autopista México-Puebla. Pues así la movilización por este lamentable accidente en el kilómetro 43 de la Autopista México-Puebla. Víctor, estaremos regresando contigo. Muchísimas gracias.